Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Charlie Fernández. El candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, anhela, y cree que lo está haciendo, dar señales de coherencia y tranquilidad para el futuro. Esta semana no sólo hizo hablar a sus dos economistas principales, Mario Blecher, Miguel Vein, sino que difundió lo que sería su gabinete si efectivamente llegara presidente. La verdad, los nombres no sorprenden, pero no son todos. Alguna sorpresa habrá. Pero en lo inmediato, Scioli tiene algún tipo de dificultades desde el punto de vista electoral que tiene que subsanar. Bueno, las últimas encuestas que recibió el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, en su mayoría, lo ubican en el espectro del balotaje. Scioli no ha crecido como debería haber crecido según sus planes desde el punto de vista electoral. Y esto es su primera preocupación, el fantasma del balotaje. Sería, la verdad, poco favorable para Scioli y el oficialismo que hubiera balotaje en la Argentina. Y sin embargo, por ahora, el oficialismo no lo ha podido superar electoralmente. ¿Qué hacer entonces? ¿Dónde buscar los votos que Scioli necesita para evitar el balotaje? El primer punto es el propio oficialismo. El peronismo más el kirchnerismo, el kirchnerismo más el peronismo. Y en especial, la provincia de Buenos Aires. Ahí el oficialismo y Scioli no hicieron una buena elección. Apenas superó el oficialismo el 40% de los votos. Cuando Scioli cree que para ganar, al menos en primera vuelta, con diferencia de 10 puntos, deberían sacar en la provincia el 48% de los votos. No lo han conseguido y Scioli es uno de los territorios donde cree que puede obtenerlos. Ahí está también compitiendo con Aníbal Fernández María Eugenia Vidal, que se convirtió en una de las sorpresas favorables en las últimas paso. ¿Qué hacer si Scioli habló con Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, el presidente del PJ bonaerense, y decidieron hacer la reunión que hicieron el sábado? Tratar de mostrar un peronismo unido. Que Espinosa y Julián Domínguez, que perdieron ante Aníbal Fernández, aparecieran juntos en la foto, también intendentes de un lado y del otro. Hay una señal. No asistió Sabatela, el candidato a vicegobernador de Aníbal Fernández, que no es bien visto por los intendentes peronistas. Tampoco asistió a la Cámpora. ¿Por qué? Misterio. Guado de Pedro, que es el hombre más cercano del gobierno, al peronismo y a Scioli, dijo que tenía problemas personales. La Cámpora no fue. La Cámpora es Aníbal Fernández. La foto que brindó el peronismo y Scioli el sábado de Mar del Plata, ¿refleja la realidad? ¿Ahí están todos los votos? ¿Ahí van a conseguir más votos en la provincia de Buenos Aires? Un interrogante que agita al gobernador. El segundo tema electoral que preocupa a Scioli, aunque no lo reconozcan, es Cristina Fernández de Kirchner. En el sciolismo no dudan que la presidenta quiere ayudar a Scioli, pero lo ayuda a su manera. Primero Cristina Fernández se ayuda a sí mismo y después, en todo caso, si queda espacio, habla bien de Scioli y de Zannini. La presidenta está en una etapa épica, inaugura una estación de tren como si fuera una inauguración suprema y después le pone el mismo tono épico a la inauguración de una parte de la usina que todavía no va a funcionar plenamente, pero va todo en la época del gobierno. Para la presidenta, primero Cristina Fernández de Kirchner, después salir del gobierno de la mejor manera posible. Pero Scioli aprecia, porque es un lector de encuestas, que la imagen de la presidenta desde julio ha comenzado a descender. Y se pregunta si esta ayuda que le brinda Cristina Fernández de Kirchner es conveniente o no. Aún así, no da un paso al costado con la presidenta. Scioli sigue diciendo profundizar los temas de Cristina. Cada vez dice, vamos a cambiar lo que tengamos que cambiar. Y él, personalmente, no dice lo que la sociedad espera que diga y él, en cambio, se lo hace decir a sus colaboradores. Incluso Karina Rabolini, su esposa, una mujer que recorre el país, tuvo que decir ella que Scioli no va a devaluar. Ahí está el segundo problema que lo afecta. El tercero es otra foto, no la foto de Mar de Plata. Es la foto de la oposición unida para denunciar fraude a la Argentina. Macri, Massa, Margarita Stolviser, Ernesto Sanz. Y más lo preocupó que en Jujuy, de la Sota apareció al lado de Massa para levantarle las manos a Morales, candidato a gobernador de radicalismo. El fantasma de Balotage por un lado, el fantasma de la oposición uniéndose por el otro. El oficialismo no calculó que la oposición iba a dar este paso. Y si bien van a competir porque Massa no puede entregar sus intendentes ni sus candidatos a diputados, y Macri tampoco, parecería ser que ya hay acuerdos para el futuro, que podrán ser parlamentarios, políticos, pero que van a influir seguramente en la votación si es que hay Balotage. Si Oli ha dado a conocer lo que será su gabinete si gana, ha dado a conocer su política económica media si es que gana, sabe que tiene que ganar.